Hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Yo soy Francisca y voy a revisar la ayudantía 14 e iremos viéndola paso por paso. La ayudantía 14 es de inventario, así que es una materia que ya deberían estar empezando a dominar. Esta vez la vamos a ver un poco distinta, porque como ven son como puras palabras, no están los típicos asientos que uno como que está acostumbrado a ver, pero también es fácil de hacer, pero hay que ser ordenado e ir de a poquito. Entonces partamos. La empresa de jabón industrial TOWASH limitada se dedica a adquirir y distribuir a pequeñas compañías alimenticias una importante mezcla que le permite limpiar su maquinaria productiva en menos tiempo, prácticamente con cero residuos, otorgándole una eficiencia operacional sustancial comparado con su competencia. Durante el primer semestre del año 2019, la compañía acabó, perdón, recabó la siguiente información respecto a sus operaciones e inventarios. Bueno, estos son todos los hechos económicos. Y aquí abajito nos dice que el IVA corresponde a Chile, es decir, del 19%. Tengan cuidado con esta información, porque hay veces que les puede decir 20 y si lo ponen con 19 está malo. Y si sacaste mal el IVA, no te cuadra el asiento. Entonces, ojo. ¿Qué se nos pide? ¿Cuánto fue el margen bruto registrado por la compañía durante el primer trimestre de 2017 si se usa el método FIFO? ¿En cuánto diferirían los costos de explotación si es que el método de contabilización de los inventarios fuera el costo promedio ponderado? Y por último, ¿cuánto es el valor del inventario total? Al 31 de marzo, en caso de utilizar FIFO, y en el caso de usar el costo promedio ponderado. Entonces, vamos a partir con la ayudancía. Yo aquí se los voy a ir explicando hecho por hecho. Ya cada cosito, yo se los puse en una diapo y los vamos a ir viendo uno por uno ya. Para que se entienda todos los enunciados y no quede ninguna duda. Bueno, ¿qué es lo que nos dice al inicio? Nos dice que al inicio se poseía 50.000 litros de jabón industrial a un costo de 6.000 por cada litro. Realmente no hay mucho más que decir ahí, simplemente que uno en su contabilidad, cuando lo inició en este caso, teníamos 50.000 litros a 6.000 pesos cada litro. Y esto es nuestro inventario inicial. Yo aquí les muestro la tabla, se las mostraré algunas veces para que vayan organizando los cálculos o las ideas. Pueden hacerlo, como puede que no. No es obligación. Lo que sí es que necesitan ser ordenados. O sea, tener la información clara y precisa para poder realizar los asientos siguientes. El otro enunciado nos dice que durante la segunda mitad de enero compró 36.000 litros a un valor total de 149.940.000 pesos. Iba incluido que requirió pagar una comisión al intermediario directo de 5.400.000 neta de IVA. Primero que todo, lo importante, se adquieren, que entran a la contabilidad 36.000 litros nuevos. Ahora nos mencionan el precio, pero ese precio está con IVA. Y es importante recordar que cuando uno hace su contabilidad, cuando te lo dan con IVA, tú tienes que hacer la separación de cuánto es el inventario y cuánto es el IVA. Así que hay que buscar el neto. Cuando te hablan del número neto de IVA, es porque no lo tiene o no está contabilizado en ese momento. El número no tiene el IVA, no tiene el 19%. Y además aquí no hablan de una comisión directa. Así que esa comisión también se suma al costo de nuestros 36 litros. Vamos por paso. Los 149 millones se dividen en uno más 19% para así tú dejar cuánto es solamente el inventario. ¿Sí? Como los 5 millones 400 están netos de IVA, quiere decir que no lo tienen incluido. Entonces nosotros ya podemos sumar para ver cuánto nos da el total. Que son los 126 millones más los 5 millones 400 mil pesos. Y eso nos da 131 millones 400 mil. Bueno, siempre, siempre es necesario en los casos de inventario y en general, saber cuánto nos costó cada unidad. Porque después se puede usar para muchas cosas. Por ejemplo, si hay devolución o si tenemos una pérdida de nuestro inventario o cualquier cosa. Es importante tener toda la información. Entonces nosotros decimos, bueno, tenemos 131 millones 400 mil. Tenemos que dividirlo en los 36 mil litros para poder decir cuánto costó cada uno. Y eso nos costó 3.650 pesos. ¿Cómo quedaría aquí en la tabla? Pues es fácil. Recuerden que el FIFO está dividido en compras o entradas, costo por viento o salida, y saldo. Es el saldo final. Entonces nosotros teníamos, voy a hacer FIFO, el first in, first out. Primero entro es el primero que sale. No lo había mencionado antes, así que se los menciono ahora. Teníamos los 50 mil de antes. Así que ahora son los 50 mil. Y estos 36 mil, que nos costaron 131 mil, 131 millones 400 mil. ¿Sí? Hasta ahora eso no cambia. Continuemos. Dice, febrero fue un buen mes para el área comercial, dado que se vendieron 62 mil litros a un precio neto de IVA de 694 millones 400 mil pesos con un pago al contado. Recuerden que cuando se refieren a pago al contado, es que se desembolsa efectivo rápido. Así que suele ser efectivo o baja. Bueno, aquí estamos hablando de una venta. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una venta? Pues bueno, cuando nosotros vendemos, lo que sea lo que sea, tenemos una entrada de dinero, tenemos un ingreso por venta, tenemos un costo, porque a nosotros nos cuesta deshacernos también de nuestro inventario. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros deshacernos de él? No deshacernos de mala manera, sino venderlo. Y tenemos una disminución en nuestro inventario. Obviamente, porque cuando nosotros vendemos, no tenemos el mismo inventario. Aquí es lo mismo. Entonces, si utilizamos FIFO, como dice bien el enunciado, son 62 mil litros vendidos. Cuando vendemos por FIFO, tenemos que recordar que se vende lo que primero entra y lo que primero sale. O sea, de los 50 mil que teníamos antes, que esos costaban 6 mil, y todavía nos faltan 12, y esos 12 van a ser de los segundos, que son de nuestros 36 mil a un precio de 3.650. Y eso nos da un costo por venta, o un costo de explotación de 343.800.000. Va a quedar más claro en la tabla que les voy a mostrar un poquito más adelante. El ingreso por venta, ya nos dicen en el enunciado cuándo es el ingreso. Porque dice que se vendieron los 62 litros a un precio total de... Este precio total dice que no tiene IVA. Es importante recordar que si uno realiza una venta, tiene un IVA de crédito fiscal, y si es una compra, un IVA crédito fiscal. Pero aquí esos 694 millones están sin IVA, y eso es nuestro ingreso por venta. Ahora, es importante saber cuánto nos costó cada uno. Y eso se hace muy fácil, los 694.400.000 se dividen en los 62.000 litros, y eso te da 11.200 litros cada uno. Aquí les dejo, bueno, obviamente aquí hay un IVA débito, que es el género por ingreso por venta. Hay que sacarlo. Y el precio unitario es de 11.200. Y el IVA no estaba incluido, como bien dije anteriormente. A esto es a ver lo que me quería llegar. Miren. Son 62. Pero nosotros aquí no tenemos 62. Así que tomamos 50. El primero, se acaba esto, desaparece. Pero nos falta. Y nos faltan 12. Entonces tomamos de este. 12.000 por el precio de la compra que tuvimos de los 36.000 litros. Y este número, llegamos con los 36.000 menos los 12.000. Y eso nos da 24.000. A este es lo que me refería anteriormente con el costo. Recuerden también que los costos se pueden ver aquí. ¿Sí? Los costos por venta, los costos por explotación se pueden ver en el costo total de las salidas. Solo el costo por venta se puede ver aquí. ¿Sí? El ingreso por venta tiene que mantenerse anotado en donde sea que tú estés realizando los asientos. O a donde estés viendo la información. Creo que eso es todo de aquí. Nos dice que el primero de marzo, un problema para pasar las regulaciones medioambientales. Demostró que el producto no era lo que prometía inicialmente. E hizo descender el precio de mercado hasta los 10.000 por litro. Eso es muy importante. Haciendo desaparecer a varios de los vendedores de la compañía. Y por lo tanto, a los que quedaron se les ofreció una comisión del 30% sobre el precio de venta. Importante. Aquí el precio descendió por el mercado. Si el mercado dice, esto vale tanto. No importa si tú no tienes a 10.000 pesos más. Tienes que bajarlo. Por obviedades. Si tú tienes un auto a 10 millones y el mercado te dice, vale 8. La gente no te lo va a comprar a 10 millones. Uno lo baja. Entonces. Bueno, sabemos que el primero de marzo el valor realizable neto va a disminuir. El valor realizable neto o BRN disminuye por lo que nos dijo el mercado. Entonces sería los 8.000 menos los 8.000 por 30%. ¿Por qué? Porque nosotros les ofrecemos a la gente quedarse por una comisión del 30% y esa comisión a nosotros nos cuesta. Y eso nos da los 5.600. Entonces, cuando lo analizamos con los 24.000 litros que nos quedaron, recuerden que anteriormente nos quedaron 24.000 litros, que aún están en bodega, tenemos que preguntarnos qué es lo que ocurre. ¿Habrá pérdida del valor? En realidad no. No pierde valor dado que su BRN es superior al costo de 3.650 por litro. Así que se mantiene igual. El cierre de la primera quincena de marzo se adquirieron 25.000 litros de jabón industrial al proveedor en términos FOV de 6.000 por litro neto de IVA. Y esto implicaría costos de transporte total por 4 millones y medio, seguros por 1 millón y medio, e impuestos no recuperables de internación al país por 4 millones. Todos estos valores, sin incluir el impuesto al valor agregado IVA, ya alcanzaban el 19%. Además, para fomentar la relación comercial con el cliente, el proveedor otorgó un descuento del 5% sobre el valor neto de IVA, si es que se pagaba dentro de los 10 primeros días o se debería pagar el total de la cuenta en 30 días. Para lo cual la firma aplicaba la política del precio neto dado que lo regular era aprovechar los descuentos. Ok, aquí hay mucha información así que es normal como que uno sepa como... Ok, hay mucho. Primero que todo nos hablan de 25 litros. O sea que nosotros adquirimos 25.000 litros. ¿Cuánto nos cuesta? Bueno, nos cuesta 6.000 por los 25.000. Pero también nos hablan de un descuento, que ese descuento se le llama descuento por pronto pago. Y en el momento que está hecho nosotros primero lo vamos a tomar como que sí, se van a pagar dentro de los 10 primeros días. Si ocurre o no, eso se verá más adelante. Pero eso quiere decir que nosotros no pagamos el 100% de nuestro inventario, pagamos el 95%. Entonces ahí ya tenemos 142 millones y medio. Pero además de eso nos dice que está neto de IVA. Pero eso implica que tengamos otros costos. Costos que también están involucrados en nuestro inventario. Tenemos los 4 millones y medio, el millón y medio. Y los 4 millones de transporte seguro y los impuestos no recuperables de Internacional País. Esos también se suman y nos da 10 millones. Como ambos resultados que tenemos aquí, nos damos cuenta de que están netos. Así que los podemos sumar. Y nos da 142 millones y medio, más los 10 millones, 152 millones y medio. Y como bien lo dije anteriormente, siempre es importante saber cuánto costaría por cada uno. Y costaría 6100 por litro. Esto es lo que ocurrió. Bueno, nosotros adquirimos los nuevos 25.000 litros a un precio de 6100 cada uno, tenemos este total. Y el CERFIFO, pues recuerden, se separan por precio. ¿Sí? Insisto, esto no es necesario que lo hagan. Yo lo hago para tratar de que se les aclare un poco más toda la información que anotaban. Esta información ustedes la pueden tener anotada simplemente. Pero, porque no les piden que hagan la tabla. Pero, si quieren lo pueden hacer como si quieren sean ordenados para tener la información. Es lo más importante. Luego partimos a, luego nos dice que el 16 de marzo, pese al incesante lobby que se había hecho frente a las autoridades sanitarias y medioambientales, no se había podido solucionar la situación. Y por lo anterior, el precio de venta seguía en los niveles del primero de marzo. Importante. Pero la compañía, para aumentar el volumen de venta de sus productos, decoraría cada unidad con motivos originales que los clientes podían solicitar en su página web, generando un costo de terminación de 300.000 por cada 1.000 litros. Entonces, cuando miramos el nuevo valor realizable neto, nos damos cuenta de que ya son los 5.600 menos esos 300.000 dividido en los 1.000 ya nos da 300. Entonces, nos quedaría los 5.600 menos los 300.000, dándonos un nuevo VRN de 5.300. Podemos ver que realmente sí se deteriora un poco el inventario. Vamos a ver cada parte. Primero vamos a ver los originales, que son los que teníamos antes, los 24.000 litros anteriores. Estos no sufren un deterioro porque su costo todavía es inferior al VRN. ¿Sí? Pero cuando hablamos de los nuevos 25.000 litros, podemos ver que va a haber una pérdida. Ahora, ¿de cuánto va a ser la pérdida? Bueno, el precio era de 6.100. Y ahora tiene que costar 5.300. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esa diferencia es de 800 por unidad. Entonces, dado que su VRN es solo de 5.300 y el costo unitario es de 6.100, 800 es lo que 800 pesos por litro se va perdiendo. Esto que nos trae en consecuencia, bueno, que va a cargarse una pérdida por deterioro o un costo de explotación de los 800 pesos que tenemos de esa diferencia por los 25.000 litros. Porque esos 25.000 litros ya no valen lo mismo. Y esos son 20 millones. Se los muestro aquí para que se les haga un poco más claro. No es necesario que lo pongan en la tabla. Y voy a ser muy clara. Yo lo pongo en salida porque esos 20 millones sí o sí son un costo de explotación. Entonces uno lo toma en cuenta en el costo por ejemplo. Por eso lo pongo. Pero no quiere decir que salió del inventario. Porque hubo un cambio en el precio. Nosotros tuvimos una pérdida. ¿Ven? De 6.100 pasamos a 5.300. Se los pongo de esta manera para que se les haga más claro. No quiere decir, repito, no quiere decir que lo saquen, que salga del inventario. Ok, pueden no ponerlo aquí. Pero estos 20 millones tienen que agregarlo como un costo por explotación. O un costo por venta. ¿Ya? A la larga lo que pasó fue que tuvimos una pérdida. Porque el mercado así pasó. De 800. En nuestro precio. Que era 6.100. Y ahora bajó a 5.300. Tuvimos una pérdida de 20 millones. Eso es lo que ocurrió. Bueno, entonces ahora nos dice que al final de marzo, al revisar los inventarios en bodegas, se procedió a determinar que se habían perdido 600 litros de jabón industrial y que se debían devolver al proveedor 2.000 litros por no cumplir con los estándares de calidad contra una disminución de la factura por pagar. Eso fue lo que se compró el 15 de marzo. De igual forma, de los 62.000 libros vendidos en febrero, se recibieron devoluciones por parte de los clientes de 1.700 litros. Ok. Aquí realmente podemos ver tres hechos distintos y muy importantes. Primero vamos a hablar de la pérdida de nuestros 600 litros de jabón industrial. Si tenemos una pérdida de nuestro inventario, se registra como un aumento en los costos de explotación por los 600 litros por los 3.650, que es lo primero que entra, lo primero que sale. Por eso tomamos ese precio. Y eso nos da los 2.190.000. Cuando hablamos de la devolución que le hicimos nosotros al proveedor de los 2.000 litros, eso disminuye las existencias, pero no afecta los costos de explotación. ¿Por qué? Porque recuerdan cuando nosotros realizamos una compra. Si yo compro algo, ¿qué es lo que pasa? Me aumenta el inventario y me disminuye la plata. Pero ahora yo le devuelvo de ese asiento al proveedor. Entonces se da vuelta. Voy a recibir dinero, porque me lo tiene que devolver, o voy a tener una cuenta por cobrar, y yo voy a deshacerme de ese inventario. Por eso en este caso esos 2.000 no afectan a los costos de explotación. Pero sí es importante mencionar que hay que recordar que esa compra la hicimos con un descuento de pronto pago. Entonces van a ser devueltas los... Van a ser devueltas a los 6.000 pesos por el 95%. Y eso son los 5.700. ¿Sí? Esto va a hacer que disminuya aún más el pasivo. Y esto sí va a hacer que disminuya los costos de explotación. Y va a anular el deterioro que teníamos antes. En los 400 por los 2.000 litros. Y eso nos va a dar los 800.000. Todavía nos queda la última parte de este enunciado. Que nos dice, ok, a nosotros los clientes nos devolvieron 1.700 litros. No dicen nada de que lo devolvieron bien o mal. Así que nosotros lo tomamos como que no le gustaron y por eso lo devuelven. Pero no tienen daño ni nada. Si pasara eso, tienen que ser específicos. Se podría hacer pérdida. Porque si a ti te devuelven algo porque está roto, es pérdida. Aquí se tomó como que no los convencieron y se devolvieron simplemente. Sin ningún daño. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros vendemos y nos devuelven? Pues es lo mismo que con la compra. Se dan vuelta en los asientos. Se reversan los ingresos y los costos. El ingreso por venta sería los 11.200. Que es lo que ganamos por venderlos por los 1.700. Y eso nos va a dar los 19.040.000. Y los costos es exactamente lo mismo. Nos había costado 3.650 cada uno. Y eso lo multiplicamos por 1.700. Nos da los 6.250.000. Básicamente, tenemos menos ingresos. Ganamos menos plata. O se nos disminuye la cuenta. Aumenta nuestro inventario. Y disminuye los costos. Eso ocurre si nosotros... ¿Cómo se dice? Reversamos o damos vuelta el asiento. ¿Sí? Recuerden que esto ocurre porque... Tenemos el FIFO. El que primero entra, primero sale. ¿Sí? Entonces, por eso funciona así. Estamos al 31 de marzo. Y... Segundo, no veo bien. Se avalió la restricción medioambiental que pesaba sobre la firma. Y el precio repuntó de inmediato hasta 9 millones por cada mil litros. Y las comisiones de comercialización disminuyeron hasta 700 pesos por litro. O sea, vamos por paso. Hubo un aumento del precio en el mercado de hasta 900.000 por litro. ¿Esto por qué? Porque los 9 millones se dividen en los 1.000 litros. Y esto nos da un nuevo valor realizable neto. Un nuevo VRN. Que va a ser los 9.000 menos los 700 menos 300. Y eso nos va a dar 8.000. Esto es muy superior a todos los costos. Quedando realmente el costo. Y esto va a ser que en nuestro inventario, recordemos que son los 48.100 que tenemos. ¿Por qué? Porque antes... Teníamos 24.000 y 25.000, ¿no? Entonces, si a los 24.000 le restamos los 600.000... Le restamos los 2.000 y le sumamos los 1.700, nos va a quedar en 23.100. Y si nosotros eso, y eso fue todo lo que ocurrió acá. Si nosotros eso le sumamos los 25.000, nos va a dar los 48.100, ¿ya? ¿Ya? El inventario de los 48.100 litros se va a recuperar con 2.000 cada uno. Estos 2.000 vienen de que actualmente el VRN es de 5.300 por la unidad. Y el costo era de 7.300.000, ¿ya? Y esto logra que se termine disminuyendo o abonando los costos de explotación en un total de 72.200.000. Fue un gran cambio igual. Entonces, ya se terminaron los hechos. Aunque ya nos quedamos. De los originales, que tenía 24.000 litros, a 3.650.000 y los 25.000 litros a 6.100. Entonces, ahora el costo de 6.100 va a ser inferior al VRN. Sí, porque ahora el VRN aumentó. Con lo que ocurrió con el 31 de marzo. Así que las unidades originales mueven a su... A su costo de 6.100. Y esto anula el costo de explotación que teníamos inicialmente este. Por los 20 millones. Es como cuando uno tiene... Una cuenta por pagar y después la paga. Sí, esto fue algo muy parecido. Como que ya no hay una pérdida ni un costo de explotación de 20 millones. Entonces, en consecuencia de eso, ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues mira, nos piden sacar el margen bruto. Entonces, para sacar el margen bruto, nosotros necesitamos los ingresos por venta y a eso restarle el costo por venta. ¿Cuáles son nuestros ingresos por venta? Bueno, los 694.400.000 que son de la venta enorme. Y cuando los clientes nos devolvieron a nosotros en el hecho económico de más atrás, pues realmente perdimos, o sea, disminuyó. Y como bien se sabe, el ingreso por venta aumenta la ver y disminuye al debe. Entonces, a los 694.000.000 se le restan los 19.040.000 y nos da 675.360.000. ¿Qué pasa con los costos de explotación? Recuerden que los costos de explotación aumentan, todo costo y gasto aumenta al debe y disminuye el haber. El primer gran costo que tenemos fueron de los 343.800.000 que fue de la primera venta. Después nosotros tuvimos esos 20.000.000 por el tema del BRN. Los 2.190.000 son por los 600 libros que perdimos. Sí, ahí están los 2.190.000. Los 800 son por lo que ocurrió con la devolución que nosotros hicimos con el descuento del pronto pago. Ahí viene esos 800. Los 6.205.000 tienen de ¿Dónde está? De lo que los clientes nos devolvieron a nosotros, eso nos disminuye. Los 72.000.000 que viene de lo que pasó con el 31 de marzo y los 20.000.000 también, con el cambio del BRN. Entonces, sumamos el debe y el haber, nos da que el debe son 365.990.000 y el haber son 99.205.000. El debe es más grande. Y nos quedan que son 266.700.000 O sea, 266.785.000 ¿Cómo se saca el margen bruto? Los 657.000.000 menos los 266.000.000 y eso te va a dar los 408.575.000 Ese es nuestro margen bruto. Bueno, esta es la parte más complicada porque lo fuimos viendo paso por paso. Esto fue lo último. Fuimos viendo paso por paso qué ocurría con cada hecho económico. Ahora ya nos piden en la B ¿En cuánto diferirían los costos de explotación si es que el método de contabilización de los inventarios fuera el costo promedio ponderado? Bueno, ustedes saben que dependiendo de, o sea, cada cada método de contabilización va a dar resultados distintos. El FIFO es el primero a entrada el primero que sale. El costo lo que te hace es que mientras tú más compres eso va a ir cambiando el precio de tu inventario. Entonces, al igual que en el anterior hay algunos que están con la tabla para hacer los más gráficos y hay otros que están más explicados. En el caso del costo promedio ponderado luego de la primera adquisición que son los 50.000 por los 6.000 tenemos los 300.000 tenemos la nueva adquisición de 36.000 por los 3.650 y eso nos da los 131.400 eso no cambia. ¿Qué nos cambia? Que en el FIFO nosotros los separamos aquí los sumamos sumamos los 50.000 con el 36.000 y nos da 86.000 sumamos los 300 con los 300 millones y los 131 millones y nos va a dar los 431.400.000 y ahí nosotros al 431 431 400 lo siento mucho todavía me demoro se divide por los 86.000 ¿sí? y eso nos va a dar el costo unitario ok cuando se venden los 62.000 litros solo quedan los 24 valorizados al mismo precio en el promedio ponderado cambia con las compras no con las ventas porque como ustedes se dan cuenta nos después de la compra nos quedó el costo unitario de 5.016 y lo vendimos a 5.016 pesos ¿qué era lo que ocurría después? se va a registrar un cargo a costo de explotación de 311.009.360 aquí funciona igual que en el FIFO la salida de los costos totales te va a ayudar a pagar los costos por venta los costos de explotación totales se supone que si tú lo sacas bien es lo mismo hacer la tabla T que la tabla de inventario para el costo por venta no para el ingreso ¿sí? luego dado que el BRN es superior al costo unitario recuerden lo que ocurría así como en la historia no hay deterioro aquí tampoco entonces con la nueva adquisición que nosotros hacemos de nuestros 25.000 litros a un precio de 6.100 pesos se va a tener un costo promedio T bueno aquí como bien recordamos es una compra entonces a estos 24.000 se les suma los 25.000 los 49 los 120 millones se les suma los 152 millones 272 millones se divide esto los 272 millones se divide en 49.000 y te va a dar el precio ahora es de 5.569 2 pesos ¿sí? vamos a borrar esto en consecuencia recordemos que el BRN de 5.600 no va a tener deterioro pero cuando se nos vuelve a disminuir cuando se incurren los costos adicionales de terminación para que cada modelo fuera distinto y los clientes pudieran escogerlo fue de 300 entonces nos quedaría en 5.300 y esos 5.500 son más grandes que los 5.300 entonces el BRN de 5.300 por litro si es inferior y por lo tanto va a haber un deterioro y este cargo a costos de explotación debería ser de 269.2 pesos ¿por qué? porque de 5.569.2 menos los 5.300 es la diferencia y eso se lo multiplica en los 49.000 litros lo que te va a dar un costo de 13.190.800 que es lo que ocurre luego cuando el BRN sube hasta 8.000 ¿recuerdan? por litro bueno se va a anular el deterioro anterior de 13.190.800 el mismo que acabamos de ver ahora y la única diferencia va a ser el costo de la venta de 343.800 ¿no recuerdan cuál es? aquí esta 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 es la única diferencia entonces lo que nosotros hacemos vamos de nuevo es justamente a esos 343.800.000 le vamos a restar vamos a ver la diferencia en esos 311.311.9302 y eso nos va a dar 32.790.640 esto ¿para qué nos va a ayudar? porque así sin haber hecho la tabla ni estar tan mentalizados en que la única forma de sacarlo con la tabla podemos sacar su margen bruto según el costo promedio ponderado el cual sería bueno los ingresos que fueron los mismos 408.575.000 pesos más la diferencia que acabamos de sacar de 32.790.640 y eso es igual a 441.365.640 bueno y ahora nos toca la pregunta C ¿qué nos dice la pregunta C? ¿cuánto es el valor del inventario total el 31 de marzo en caso de utilizar FIFO y en el caso de usar costo promedio ponderado? bueno si recordamos bien en el costo promedio ponderado el valor del inventario al final fue de los 48.100 si recuerden lo que pasó fue teníamos los 24 perdimos 600 perdimos 2000 y ganamos los 1700 y ahí quedamos con los 48.100 el cálculo lo sacamos hace un rato atrás pueden volver a verlo en el video y el precio es a 5.569.2 por cada uno y eso nos da un total de 267.878.520 y si recordamos el FIFO recuerden que nos quedan los 23.100 litros al precio de 3.650 y los 25.000 litros volvieron a su costo original de 6.100 si nosotros sumamos los 23.100 y los 25 te va a dar los 48.100 y si nosotros sumamos multiplicamos el 23.100 por los 3.650 y los 25.000 por 6.100 nos va a dar 236.815.000 hay una gran diferencia y esto y esto es el valor que se utiliza con FIFO a la derecha y con Puesto Promedio Ponderado a la izquierda bueno hasta aquí quedó nuestra ayudantía espero hayan entendido les deseo lo mejor mucho éxito y cualquier cosa no duden en preguntarnos hasta pronto a la izquierda